Caranguera, ya antenoche tuve un sueño y anoche volví soñé. ¿Qué soñó? Que me meaba y que me meaba y hasta que por fin me meé. Ay, virgen santísima. Claro que sí. Ay, virgen santísima. Para decirme en caliente que no me hayan dado nada en ese baile. Cada vez a ti me tienes, la pelea que me ilumina. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro, me alegro.